A no más sus amigos de Clave P, en vivo de Salinas, compa Dani, compa Jaciel, un saludo compa Raspo, dice más o menos así, compa Pablo, rasquele macizo viejón. Aquí me siento y a gusto, me gusta la sierra, tengo mis motivos, aquí tengo a mi familia, por el puertesuelo, yo soy Manuelito, aquí buenas amistades, hice en el camino, pues soy buen amigo, de los hombres asociados, todo mi respeto, para el chaparrito. Y ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan, traemos de buen equipo, aquí en Nueva Villa, son como familia, así yo los miro. Como soy gente de rancho, tengo mis modales, va a saber tratarlo, tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme. Tierra de Badiraguato, como Zulutato, ven por los sitios, me mirarán patrullando, ando trabajando, cosas del oficio. Y ahí traigo a mis plebes, son bien aguerridos, y para que sepan, traemos de buen equipo, aquí en Nueva Villa, son como familia, así yo los miro. Un saludo hasta Michoacán, por la allegoría, sin la fe, claro.